Oración a San Pancracio para pedir trabajo, dinero y salud. Glorioso San Pancracio, Santo de buen corazón, mártir de la fe, por amor a nuestro Señor Jesucristo, hoy invoco tu ayuda, acudo a ti en mi apremiante necesidad, y te pido soluciones, mis privaciones y carencias. Dulce y poderoso protector de los afligidos por las necesidades, abogado especial para gozar de buena salud y tener trabajo, a ti que eres eficaz mediador cuando las dificultades nos agobian. Te ruego, con todo mi ser, intercedas ante el Señor por mí, para que logre, con tu milagroso y caritativo auxilio, el favor que tanto deseo alcanzar, para mayor gloria de Dios y de mi alma. Dame tu protección, dame tus santos beneficios, niño de infinita caridad, que por lealtad distes tu vida, por lo mucho que siempre confiaste en la divina providencia, te ruego, me acompañes en mi caminar, no dejes que pierda la esperanza y aumenta mi fe, enséñame a ser paciente y a esperar la ayuda divina, aunque en los peores momentos. Suplico que tengas a bien escuchar mis sinceras súplicas, y consigas de los cielos que mi vida mejore, sabes que estoy sufriendo por no tener los medios suficientes, para vivir con dignidad y sin carencias, aleja de mí las enfermedades y los dolores, pon a mi alcance buenas oportunidades de trabajo, y que sanea cuanto antes mi maltrecha economía, regálame tu asistencia, regálame tu asistencia, alcánzame lo que necesito, por favor, no dejes de orar por mí, para que pueda gozar de una vida saludable, una vida confortable, digna y próspera. oh santo bendito, en tus manos dejo mis promesas, y por el afecto y devoción que te profeso, te imploro me concedas las gracias que hoy tanto preciso, pues mi desdicha es grande y no encuentro salida, muy especialmente salud y trabajo, así como lo necesario para salir de la pobreza, y cubrir con holgura las necesidades de mi hogar, pedir con mucha fe lo que desea conseguir, a través de la muy afectiva mediación de San Pancracio. Tres, dos, uno... Tengo certeza que serás benigno conmigo, y no dejarás que mi pedido quede sin favorable respuesta, pues son miles los milagros que has obrado y obras a diario, para que tus fieles devotos consigan ver cumplidos sus deseos. Sé que tú gozas en la gloria del favor de Dios, y él que es misericordioso y bondadoso, se complace en enviarnos sus bendiciones a través de ti. También te pido que tu amparo no me falte nunca. Yo, decir el nombre de quien pide, agradeceré tus favores rezando con más frecuencia, y daré a conocer esta tu oración a quien lo necesite. Así sea, así se cumpla lo que confiadamente pido. Señor, Dios misericordioso, con vuestra ayuda y sabiendo que seré escuchado, acudo a la intercesión de vuestro glorioso mártir, el Niño San Pancracio, para alcanzar de vuestra bondad, y la gracia que especialmente te pido, y todos los bienes que me convienen, para vivir y morir santamente. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. 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 Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas Así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de todo mal Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Como eran un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Como eran un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Como eran un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Repetir la oración Y los rezos Durante tres días ¡Gracias! 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 ¡Gracias!